Cormacarena socializó a los habitantes aledaños al dique perimetral construido en el río Guayuriva, Veredas del Cocuy, Santa Rosa y Vegas del Guayuriva de Villa Vicencio, los avances del convenio que la Corporación Ambiental adelanta con Ecopetrol S.A. para realizar obras de mitigación del riesgo en este sector y así proteger social y ambientalmente a 20.000 personas de esta comunidad. Fundamentalmente creemos que va a tener el objetivo que se propuso desde el principio. Nosotros hicimos seguimiento semana a semana de cuáles fueron las condiciones de levantamiento y estructuración de la obra y por parte nuestra, en este momento, como se ha podido ratificar y como se ha podido verificar por parte tanto de las organizaciones como de los vecinos aquí, es una obra que creo que va a cumplir con su objetivo. En el 2012, la Autoridad Ambiental del Meta adelantó un convenio cuyo objetivo es la construcción de obras de ingeniería para el control de erosión y afectaciones por remoción en masa e inundación dentro de la cuenca del río Guayuriva y así evitar tragedias que se puedan ocasionar debido a los cambios de clima que se han venido presentando en la región y a su vez evitar el trasvase del río Guayuriva al río Negrito. Este es un dique longitudinal. El hecho de que sea longitudinal implica que no va a tener ninguna acción en contra de la corriente sino que va a estar, por el contrario, paralelo a ella. Lo que se busca con esto es que el río no lo vaya a afectar en el corto plazo. Es importante aclarar que tiene un factor de seguridad bastante importante. Tenemos un nivel de cimentación de 5 metros bajo el nivel del cauce actual, lo cual es importante y durante la ejecución se tuvieron bastantes contratiempos, en especial en el manejo de las aguas, pero se cumplió el objetivo. Hacia la parte del talud húmedo vemos que también tenemos lo que es la colchoneta antisocavación, que el objetivo de esta colchoneta es evitar que el dique, que es una estructura en material del lecho del río compactada, pues no sufra acciones erosivas por incremento del nivel del agua del río Guayuriva. Asimismo, Cormacarena dio a conocer en la socialización el avance de este convenio frente al proyecto de establecimiento de parcelas agroforestales y silvopastoriles, con lo que se espera incorporar el componente forestal a los sistemas productivos tradicionales café y ganadería en el sector y así ayudar a minimizar el impacto de la erosión y la modificación en el lecho del río. El proyecto relacionó, integró a la parte de las obras de mitigación, toda la parte de transferencia de tecnología en el manejo y el uso de los suelos de la zona alta de montaña, estableciendo la estrategia de sistemas agroforestales en zonas de ladera y en sistemas de bancos forrajeros aquí en las zonas bajas y planas, con la finalidad de contribuir al manejo de los suelos que vienen haciendo los campesinos y que realmente son el origen y la causa de todos los procesos erosivos y el aporte extra de sedimentos que se ha dado a lo largo de toda esta cuenca, desde la parte alta y hasta la parte baja, creando todos estos problemas e inconvenientes que vemos en las inundaciones y cambios y modificaciones del cauce natural del río. Por último, la corporación, siguiendo una línea social, realizó una capacitación en el tema de gobernanza del agua y uso eficiente del recurso hídrico a estudiantes del Instituto Felicidad Barrios Hernández, perteneciente a la vereda del Cocuy.